Tu empresa está lista para convertir el desafío del cambio climático en una oportunidad de negocio. Sé parte de la membresía corporativa Nexus Más Uno. Con nuestro programa anual de servicios, obtén información estratégica. Desarrolla y potencia el talento de tu equipo. Comunica y posiciona tus iniciativas. Conecta y aprende entre pares. Tener un aliado experto para consultas sobre diferentes temas. Es una plataforma que nos permite tener conocimiento sobre las nuevas tendencias. Valoro muchos espacios que generan de intercambio de experiencias. Y así nosotros podemos implementar esos aprendizajes en nuestra gestión. Poder seguir capacitando a nuestros líderes. Hacer que el ADN de la sostenibilidad esté en cada uno de nuestros colaboradores. Convierte el cambio climático en una oportunidad de negocio. Conoce más sobre la membresía corporativa Nexus Más Uno. ¡Gracias!